Y el Dormans es un mucho pendejo, ni siquiera me contesto el whatsapp, es que quien sabe Que tristeza con ese muchacho, que barbaro Mira Mira, ve a soltano, ve a soltano en chingao, en chingao en chingao en chingao en chingao Voy pa abajo Te los vas a chingar Yo me encargo de aqui arriba, ve, tienen 50 puntos a lo mucho, 50, 50, 0 y 50 Habia gente en el bone room, ve En el core room tambien estaba vato, ve Habia gente en el bone room, asi es que ya se chingao Aqui hay alguien Si van, esta queriendo abrir para subir, ve Ve a soltano, ve Ve a soltano, ve Porque ando poniendo la trampa Esta me tumbo el Leland, esta la La Ana aqui Estan aqui, estan aqui, estan aqui, si, si, we Estan en el south tunnel, ve En el crash Acaba de subir uno, acaba de subir el negro, acaba de subir el negro Acaba de subir el negro Si, abrieron la puerta roja, ahi, abrieron la puerta roja El Danny, el Danny, el negro se ve en la puerta roja Ah, valio, voy, voy, voy Va a subir, va a subir, voy Puerta roja, cual La puerta roja, aqui estoy haciendo ruido, we La de generador, la de generador, ya va el Danny para alla, we Ah, no seas mamon, we No No creo que traiga candado este Este bato, we Aquí lo trae, aquí lo trae Se tuvo que regresar, se tuvo que regresar Estan aqui adentro, pero salieron Osea La Ana esta en el garage abajo, we Hey Hey You're just delaying the inevitable You hear me This is pointless, you know Quit stalling No No rompan la puerta que esta la scheada, eh No No, aqui esta un bato, we Sabes que Me esta queriendo truquear algo, we Con el abuelo, va con el abuelo Si Cuida la caja del fusible, we Aqui lo tengo, aqui lo tengo Aqui lo tengo, we Ah, chingao se me perdió, we Ah, es que esta abierta la puerta roja Que da el matadero tambien Estan abriendo por aca, we Estan saliendo su batu, we Aqui esta el pinchi Acá hay dos, we Aqui tengo Lilan, aqui tengo Lilan, aqui tengo Lilan Tengo dos aca, we La pinchi bateria, we Tengo, Chingao Sí Ano, Yo Tengo Llica abuela, no 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 chaine Achor a ver va a subir por el garage tengo dos aquí en la batería estoy deteniendo que abran el cerco y que abran la batería y ahora hay una tercera y ahora no 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 va a parar piñe 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 Yiii, al veron el puto soto, no llave ni verga. Yiii, al veron si chis. Ah, se escaparon, me de chingada madre. ¿Por dónde? Por la batería. Ay. No valió burger, amigo. Finche combinación culera, güey, que me dijiste, güey. No, güey. Vale verga, güey, todo lo que te está en chilo, güey. Al principio vas a batallar, pero ya que lo tengas ahí, al cien. Ya se va a venir por el senador, eh. Pues ya. Pues ya que se vaya, eh. Pues ya que se vaya, si es, amigo. A menos que nos saliéramos. Cosa que no haríamos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Carlo! Que buena idea, eh. Así es, amigo. D-